Te entregué mi corazón, mi vida en un suspiro, sin hacer preguntas yo. Te di todo lo que soy y ahora tú te has ido, ya no sale más el sol. Si tú no estás conmigo, seguir no tiene sentido, devuélveme la vida que te llevaste con tu partida. Sin ti me duele a vivir, no soy nada sin tus labios en mi piel. Sin ti me duele a vivir, recordando a tu bar me cuenta en mí. Sin ti me duele a vivir, sin ti. Si tú no estás conmigo, seguir no tiene sentido, devuélveme la vida que te llevaste con tu partida. Sin ti me duele a vivir, no soy nada sin tus labios en mi piel. Sin ti me duele a vivir, recordando a tu bar me cuenta en mí. Sin ti me duele a vivir, no soy nada sin tus labios en mi piel. Sin ti me duele a vivir, no soy nada sin ti. Sin ti me duele a vivir, no soy nada sin tus labios en mi piel. Gracias.